hola mi nombre es Giovanni hoy les voy a hacer otro tutorial de maquillaje y es en el look que traigo aquí este look fue inspirado en el mes de la conciencia del cáncer de mama que es el mes de octubre y quise hacer este maquillaje en honor a la gente que están peleando y sobrevivientes del cáncer de mama bueno si quieren ver cómo creo y si gustan recrear este look pues sigan viendo bueno primero vamos a empezar con la base y voy a usar esta de mac cosmetic que es la mac studio fix fluid foundation en el color nc40 y lo voy a difuminar en todo mi rostro usando una esponjita mojada de real techniques que es la miracle complexion sponge la pueden encontrar en walmart y otta beauty luego me voy a hacer mi corrector y voy a estar estos de el eco pro concealer en el color pure beige y nacho me gusta usar porque tiene un color más oscuro y me gusta porque cancela mis ojeras y luego usar natural porque es un poquito más clarito y me gusta que se mire un poquito más clarito abajo de mis ojos y luego lo voy a aplicar abajo de mis ojos en mi nariz y poquito en mi barbilla y luego voy a difuminar usando la misma esponjita que usé para mi base que es la real techniques complexion sponge y luego como siempre vamos a sellar esas partes que aplicamos corrector y para abajo de los ojos voy a usar un polvo translúcido que es de n1c cosmetics que es el smooth skin translucent powder y para la cara como siempre vamos a estar el color es tan que lo pueden encontrar en wakins para sellar todo mi rostro y sellar esa base que aplicamos antes luego me sirve a los ojos voy a aplicar un corrector en los ojos que es de maybelline fit mi concealer en el color 20 a mí me gusta aplicar un corrector para mi sombra porque me gusta porque no no se me hacen feas mis sombras y a metar todas las venitas que tiene mi párpado móvil y luego lo voy a difuminar usando una brocha estética y como siempre lo vamos a sellar usando un polvo translúcido de gusto que les guste y luego para el color de transición vamos a agarrar ese color rosita clarito y lo vamos a aplicar en el pliegue de mi ojo difuminándolo hacia el hueso de mi ceja este color no tiene que estar bien bonito nomás bien difuminado hasta el hueso de la ceja en la paleta que usé este peach cosmetics que es la forever nude palette luego vamos a usar esta paleta de morphe brushes que es la 12p y voy a agarrar el color rosita que tiene la paleta es el único rosita que tiene la paleta se puede confundir y voy a agarrar el color y lo voy a aplicar en el pliegue de mi ojo darle de distinción a mi ojo un poquito más y luego todo lo que sobra en la brocha lo voy a difuminar hacia el hueso de mi ceja y luego para darle un poquito más oscuro al pliegue voy a agarrar este blush que es de él y creo es una colección que se llama spice y nomás lo voy a aplicar en el pliegue de mi ojo darle distinción al ojo y luego vamos a hacer un corte de pliegue voy a hacer un poquito del corrector que usted como prebase y nomás lo voy a hacer en el en el pliegue de mi ojo dándole como un alineado de gato porque es el listo vamos a hacer ahora y luego voy a agarrar el color de la paleta de urban decay con cuesta funny es un color rosita clarito con un poquito de brillo y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil también en la parte exterior del ojo o como en el alineados de gato y luego voy a agarrar este gel eyeliner de morphe brushes que es en el color plum nomás es un color violeta o morado oscuro y voy a hacer mi alineado de gato y lo voy a conectar al corte de pliegue que hayamos hecho antes lo voy a agarrar este alineador que es italia cosmetics nomás es un alineador que tiene glitter es un glitter morado y lo voy a aplicar en el corte de pliegue nomás para que los de un extra pop en el corte de pliegue y esto los pueden encontrar en su tienda de beauty supply más cercas que tienen a su casa y como siempre voy a llenar todos mis voy a rellenar mi ceja o pintar mi ceja con este lápiz de cristiana cosmetes que es el fabul brow pencil en el color dark brown y lo vamos a revisar esa misma paleta de morphe que es la 12p y vamos a agarrar el color rosita que estamos en el pliegue del ojo y lo vamos a difuminar en la parte de abajo del ojo difuminándolo bien bien y luego voy a estar el color o un rosita más oscuro que es el flash de el microcosmetics y también lo vamos a difuminar abajo a lo más cerca que puedas de la línea de agua nomás ten cuidado que no te metes el polvo en agua porque te va a hacer el ojo que te llore y se va a arruinar todo y luego me va a aplicar un alineado en la parte de agua este es un color morado oscuro es de BH Cosmetics se llama spen y lo voy a aplicar difuminándolo con el color más oscuro de la paleta de BH Cosmetics Forever Nude lo quieren bien difuminado que se mire bien 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 difuminado porque usando colores rositas abajo del ojo si te puede ver un poquito que tienes el ojo malo sólo quieres difuminar muy bien y lo vamos a aplicar un poquito de rímel en las cejas de abajo ya había aplicado a mis cejas postizas y me voy a aplicar un poquito en las cejas de abajo y luego me voy a quitar todo el polvo translúcido que tengo todo el rostro usando este polvo de electro con face powder en el color soft honey y estoy haciendo una brocha plana nomás para que me dé un color más a mi piel y me quité todo ese polvo translúcido que tengo en la cara y luego para broncear voy a usar el mismo línea de polvos pero un color más oscuro que se llama warm caramel y este nomás voy a broncear las partes altas de mi cara que es los pómulos y los lados de la frente y para darle más definición a mi contorno voy a usar este polvo de BH Studio Fix en el color 230 es un color más claro de mi piel porque yo uso en mi rostro uso 235 y este 230 está un poquito más clarito y lo voy a aplicar lo más abajo del contorno para que termine un poquito más resaltado el bronceado y luego voy a regresar a los otros polvos de contorno que son de BH Studio Fix en el color half hearted y complicado es un color warm y uno más cool solo me gusta hacerlo porque te da un poquito más definición a la cara no te da mucho mucho de color pero si te da esa sombra que quieres para el contorno y luego para iluminar el rostro voy a usar este de LA Girls Drop Light Powder en el color 50 watt y lo voy a aplicar en las partes de arriba de mis pómulos nomás para que me dé una iluminación al rostro para que no se mide tan mate en mi cara y luego para mis labios voy a alinear mis labios usando este lápiz de Italia Cosmetics en el color café y los voy a alinear y luego rellenando nomás las esquinas dejando el centro vacío porque nomás quiero que me dé un poquito más de definición y en el centro voy a aplicar este gloss de NYC Cosmetics en el color pink fashion pero no me gustó el color que me estaba dando a mis labios arriba aplique un gloss de estilo Cosmetics en el color amerero y me gustó como salió este look y luego voy a sellar todo mi rostro usando este sellante de City Color Cosmetics que es el sellante MAC y nomás lo voy a aplicar en todo mi rostro bueno este es el look ya finalizado ojalá les haya gustado si les gustó no se les olvide darme la manita hacia arriba y suscríbanse a mi canal también déjenme comentarios en qué vídeos les gustaría ver también todos los productos mencionados en este vídeo se los voy a dejar en la cajita de abajo también todas mis redes sociales es fácil seguirme allí muchas gracias por ver mis vídeos y los veo en el próximo adiós